Flaco se va a pensar que lo voy a gambetear a ver si esta calza si nos sale es un golazo ¿Cómo andan la vieja banda? espero que bien si me seguís sos un piloto y si no me seguís tan bien amigos estamos jugando contra Boca Juniors en el Galácticos es la final de la Copa Argentina nos viene pintando la cara no le podemos encontrar la vuelta tiene un arquero muy botón pero Valdosivi va a dar batalla oh perdón le pegué una patada al perro vamos a dar batalla a lo que sea hay que tratar de que no le agarre ese Jorge que bien hipotéticamente después de Boca no tengo ni idea y tampoco quiero saber es toda una sorpresa para mi partido a partido yo sé que en algún momento vamos a dirigir a Argentina pero eh trato de indagar poco como me pasó en el código L que arrancamos a jugar la Liga de Japón y eso me encantó Facundo pelota alta sale Nacho y sale Gonza a ver si se la vamos a sacar bien 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 Gonzalito lo que tiene Boca Juniors es que deja mucho mucho espacio libre a la hora de perder la pelota nos viene de perlitas tenemos que tener un poco de ingenio a la hora de atacar porque el arquero ataja todo y por ahora lo más rentable que encontramos es tirarle un Splendor con el mono y pescar el rebote o que lo gambetee milagrosamente porque gasta poco y es bastante worth it por ejemplo así el Tata Brown está solo hoy erró un gol así como están viendo ahora al palo la metió sola la tenés que empujar bien 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 arrancamos hermoso porque zafamos del tiro de ello y nosotros lo invocamos estamos bien eh buen arranque buen arranque tranquilo ahora el dos Ibi hay que tratar de que no la agarre ese Jorge fajarlo como se pueda este la va a pasar bien o no no importa no importa no importa este 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 es el peligroso patea de cualquier lado hijo de puta patea de cualquier lado hijo de puta y la vamos a ir a buscar adentro y la vamos a ir a buscar adentro ves imposible se la dan a Jorge patea y ya esta osea todo el esfuerzo que vos haces te lo metes en el culo uff que difícil va a estar este partido la puta madre la madre a Leno que lo unico que hace Leno es Faust a tal mono ehh me mande un cagadon ay menos mal menos mal amigo menos mal que estaba Nacho le di un pase horrible el brillante bien bonito vamos nosotros tranquilo, 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 tranquilo a base de Splendor bien pasó y le traemos la misma y le traemos la misma el Tata de nuevo la misma jugada que hoy poca arco libre le ganas vamos mono el Tata fue bien 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 vamos es esa es esa vamos con esa desaparecen los defensores cuando patea Jorge se cagan en las patas se cagan en las patas muestra tenemos que recuperar una tenemos que recuperar una donde pescamos una porque ya no estamos un gol arriba hay que hacerla circular mucho se la va a dar a Jorge tiene una pared con Mercer pelota baja le sale Gonzalo dale Gonzalo es tuya bien 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 están metidos están metidos león la tiras a la mierda león acá dale saque de arco uy que pelota metió mirá la pelota que metió león vamos leoncini mirá la pelota que metió león boludo tiramos ahí una pared el Tata devuelve y el mono se va y que lindo sería meter uno más ahora le tiramos el Splendor de nuevo muchacho pura Splendor penal juez, juez porque es boca no lo cobras no me lo cobras porque es boca un penal más grande que una casa me hicieron dale boludo como no cobras esa falta como te lavaste las manos como te lavaste las manos árbitro que susto te dio te dio susto bien Pablito vamos 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 ay no mirá la bola que agarra se le va a dar al rubio ese de mierda su pelota baja Pablo está caído dale Pablito cambiando el modo de juego a presión lo encerramos más y evitamos que boca haga tanto toque eh no sé amigo yo juego siempre del modo normal me acaban de robar boludo estábamos para ponernos 3-1 el penal que no nos cobra es penal eso árbitro que encerrado que quede vamos a jugar con el 3 vamos a León solo León tranquilo controla el Fartonazo el Fartonazo pide dámela dámela le dice el Fartonazo la pide con fe en cara al del dulce de batata se la da el mono esto me lo confundo siempre boludo la baja bravo está bien está bien está bien me sirve eh tengo doble marca boludo no pará ¿sabes qué? voy a patear mira ni siquiera llegué a patear menos mal que puse patear me salió el arquero te cuento que el mod que estoy jugando si no fuera por divertirse me cagarían a goles voy a irme a pensar bastante pero a Santana le pagan los tiros me sorprende porque es Brasil ¿cómo se llama el que estás jugando vos? estaba el 8 ahí no se supone que ese flaco me estaba marcando a mí ¿por qué le agarró él? acá me acaban de afanar el mozo proba Nacho vamos nene uy miralo 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 lo viste lo viste lo vieron todo mono pelota baja que la monito y encarar 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 arquero encarar arquero me ha dado defensa yo creo que acá lo vamos a engañar eh el flaco se va a pensar que lo voy a gambetear a ver si esta calza si nos sale es un golazo vamos 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 bien tres goles metió el brown bien pateó él pegó en el palo y después corrigió que se le estaba yendo al corner y la empujó bien 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 lo cagamos al arquero viste me había puesto a gambetear lo cagamos lo cagamos vamos hay que mantener este de 3-2 nuestra gomita ya está dale tranquilo 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 marquenlo marquenlo al al jorge ese este este hay que sacársela oh oh nacho 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 vos nacho vos nooo ya está la pija mirá como mega metea boludo como si fuese un palito es imposible ese jorge eh es imposible ese jorge boludo 3 a 3 en el primer tiempo 3 a 3 en el primer tiempo que mentira boludo que mentirabolo estabamos haciendo un partidazo que mentira boludo oi Vamos a volver para atrás Que mentira El principio es fácil Y está bueno que vos que manejas a Brasil Pero desde donde arrancas Desde que equipo No, me mandé un cagadón Me mandé un cagadón Estaba leyendo el chat y me mandé un cagadón Leno, Leno hace FAU No le importa nada Bueno, le robé los 3 minutos Va a terminar el primer tiempo Por lo menos valió para eso Creo que me va a terminar el primer tiempo No le va a hacer tanto alargue porque es Boca No seas hijo de puta Pues Pues Árbitro Están viendo Dale, árbitro Pite Tranquilos No puede ser que Hayamos hecho 3 goles Y la máquina nos hizo 3 goles Con lo que nos cuesta hacer un gol Bueno, saco yo ¿Ustedes dicen de fartonearla un poco Hace un poco de tiempo? Podríamos hacer un poco de tiempo ¿No? ¿Aboquita? Vamos a hacer al 2 Lo mareamos Lo mareamos un poco Bastante bien este leno, ¿eh? El Tata 3 goles metió Ha despegado el Tata A ver si sale esta Tata Laria Gambín Pacundo del 8 salen a marcar La dejamos pasar Penal Corner Arrancás con Flamengo Después jugás con Tojo Volvés a Flamengo Y ahora estoy con Brasil ¡Ey! Me gusta ese, ¿eh? ¿Y cómo sería ganarle a lo Boca? ¿Mover jugadores? Sí, mover jugadores Vamos a poner Al mono acá Y acá Fartona de último hombre Y se la vamos a dar al 8 Acá sale en el bloque Y podés trazar unas buenas diagonales Pasás como por el caliciteo barato ¡Sí! Me está saliendo bastante bien eso Mía Bright Me sale el 10 La vamos a volver a dejar Ay, a mí me da miedo Que la agarre el 7 No, la tendría que agarrar el 11 Bien Mono Mono Mirá el mono Mirá el mono El mono está loco Se enfrenta a meado Y le mandamos el Splendor de nuevo O pateo ¿Qué hago acá? ¿Pateo? No sé qué hacer, ¿eh? Es que hay mucha gente para el rebote Me parece que está para patear Pero me voy a buscar una botellita de agua Mientras tanto, dígame ahí abajo Esplendor, el tiro es caro Esplendor, el tiro es caro Esplendor, el tiro es caro Todos me dicen que gambeteguen Porque por ahí me quedo sin oportunidades para después, ¿no? O sea, por ahí hago el tiro Me lo gasto Lo erro Y después me quedo sin opciones Te quedas sin energía por lo que dicen No es... Sí, es cierto Bueno, esplendereamos ¿Al arquero le influye estar mareado cuando lo encarás? Me cayó a mí El brillante Uh, lo marca todo el mundo No, la tengo que dejar pasar No, se va a ir afuera Voy a poner patear Pero hay cinco tipos No creo que cabecee Bright Lo dudo mucho Que me caiga a mí Gonzalo Gonzalo, estás mano a mano Y patea vos, Gonzalo Dale, la tenés que meter Le ganás a ese Qué bronca, boludo Qué bronca No pesqué el rebote Viste que había mucha gente Iba a estar difícil Me quedo de vuelta Brown, pelota baja Arco libre Le meto hiperbolea Pero porque me da miedo Cuatro metió Cuatro metió Cuatro metió el Tata Los cuatro goles Lo metió el Tata Tiene una tarde frenética Bien, bien, bien Nosotros, chicos Bien, bien Rentaba más la Splendor Gracias Porque ahora Lo tengo todavía Con energía Gonzalo es malísimo Sí, pobre Pifió Mano a mano Estaba No tenía No tenía arquero Nacho y Dylan Yo creo que al ocho Nacho al ocho Se la saca No me podría haber caído Ese rebotito a mí Dale, Nacho Nacho, sos vos Se la sacás No, si no se la saca, Nacho No, cagamos Y patea, el hijo de puta Si no lo hace Brown No vale No para nadie No es influyente en ataque No, tiene un mal partido Gonzalo ¿Palo? Cuatro, cuatro ¿Te das cuenta que Nos costó En otros partidos Nos costó un huevo Hacer un gol Y en este metemos cuatro Y la máquina nos hace cuatro Es injusticia este juego Cuatro goles Metimos, bludo ¿Qué hace León? Allá delante Explícamela ¿Qué hace León ahí? Vamos a dársela Se está batando los cordones ¿Viste? Quedó Uh, ¿ya arrancaron? Bueno, León Si te mandaste hasta acá Tenés que hacer algo productivo Vamos, vamos, vamos Le llega, le llega Mono Bájala Nos queda, nos queda Nos queda energía Ahí se fue al corner Boludo Miralo desde la positiva Estás encarnándolo re bien Pese a los pepinazos Que nos comimos Ya lo tenemos casi cocinado Pablo, para dar algún tiro Puede Sí, atágalos Pero no Los de este flaco No los ataja nunca Es una cosa de loco, bludo Tenés razón Nos agarra una El hijo de puta Se la vamos a dar al brillante Me sale el 8 La vamos a dejar pasar ¡Penal! Uy, amigo ¿Quién lo patea acá? Elijanme ustedes Quién patea el penal ¿Quién se merece patear el penal? Conciencia Ah, porque faltan 11 minutos Esto puede ser determinante ¿Qué es clave esto? ¿El fartonazo? ¿Vamos con el fartonazo? La banda lo pide al fartona Brown Brown viene dulce Brown metió 4, boludo Necesito desempate Gonzalo pone 1 Hay 3 candidatos por ahora en el chat El mono Brown Papá Hizo 4 Y la verdad que tiene una tarde El mono se mete 5 Todos tiramos uno distinto Me dicen Fartona Tira otro ahora Yo se lo voy a dar al Tata Me parece que Estoy entre el Tata y el fartona Lo que pasa es que si el fartona lo erra lo quemo ¿Qué pasa? Se me tengo malatea Fuera de broma Nacho Nacho es un gran Es un gran candidato Bueno, pará Voy a hacer así Y lo que sale, sale A ver No sé Fartona toco Es el destino Es el destino El fartonazo Patata dulce de leche y puré Y ahora crema americana Bien fartona Vamos, vamos Faltan 11 minutos Por favor Por favor Por favor Por favor Concentrémonos Hay que quitar una pelota La va a pasar Se la van a dar al Jorge ese La va a pasar Bajo el dos Sibi Quitémonos Es nuestra Es nuestra, es nuestra Gomita Era una pared Vamos, hay que zafar Hay que zafar, boludo Un poco de orto tenemos que tener Pateó el arco este flaco Pateó así como un Nachito querido Bien, nene Andate, andate Nacho No, no pateo Me da el banderín ¿Qué pelota recuperó Nacho, amigo? Miralo, miralo, miralo Mirá como te comanda todo Es un maestro Es un maestro, boludo La pelota que recuperó La pelota que recuperó Mono Pelota baja Encara el mono Me sale el arquero Y lo vamos a liquear Lo vamos a liquear Lo vamos a liquear Ahí fe El Tata El Tata Bien, Tata Bolazo Listo Listo Listo, 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 listo Impresionante El partido El Tata Abraham metió Cinco goles Metió el Tata Abraham Creo que en la tabla De goleadores Lo pasó al mono Cinco goles Metió el Tata ¿Qué partido tuvo? Impresionante Ya está, ya está No se nos puede escapar Nacho, Nacho Clave ¿Cómo voy a extrañar Ese Nacho? Jorge Metete la chilena En el culo Jorge Está Harpus Me equivoqué Encima No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sacamos y terminan A vos Yo hago seis goles Y la máquina Me hace cinco Es de no creer esto Ya está, ya está Ya está La tenemos y termina Se la va a mandar a León Que está acá abajo Solo Impresionante El partido Vamos nosotros ¿Qué partido ganamos? ¿Qué partido ganamos? Impresionante Lo sigue campeón De la Copa Argentina Papá Es el final del fútbol Argentina de este año Fue grandioso El campeón es El Tiburón Salimos campeones Salimos campeones Bien Superliga Unión Olimpo Vamos a grabar Primero y principal F5 Sí, ya grabé Ya grabé Ya grabé Tranquilo Tranquilo Ya grabé Impresionante El partido que hicimos Cinco goles del Tata Y el penal del Fartonazo Impresionante 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 Nos vemos en el capítulo que viene ¡Gracias!